Gracias, señora presidenta. No voy a hablar ni del conflicto de Yemen ni de Arabia Saudí. Lo que sí voy a anticipar es que vamos a votar a favor de la proposición que presenta el PDCAT, que reclama 150 millones para ayuda humanitaria en los próximos presupuestos generales del Estado. Y vamos a votar que sí a esta iniciativa y a todas aquellas que haga falta para que el Gobierno replantee su postura insolidaria hacia el deber que tiene un Estado desarrollado, con crisis, sin duda, pero desarrollado, y con la obligación internacional que hay hacia la ayuda al desarrollo y, en concreto, a la ayuda humanitaria. El Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea presentó el pasado diciembre una proposición no de ley relativa al compromiso con la ayuda humanitaria y la política de cooperación internacional como expresión de la solidaridad humana y que fue aprobada en esta comisión el 4 de abril. También votó a favor de la proposición no de ley sobre el incremento de la ayuda humanitaria para los desplazados y personas refugiadas presentada por el Grupo Socialista. Todo ello nos sirvió para que el Gobierno, que parece hacer oídos sordos al Parlamento, cambiara algo en las partidas para ayuda humanitaria que se presentaron dentro de los presupuestos generales del Estado para 2017. No se cambió ni un euro. Los mismos presupuestos con un 90% de recortes para ayuda humanitaria y de emergencia. De ahí que nuestro grupo presentará distintas enmiendas para triplicar la partida humanitaria que no fueron aprobadas. Votamos a favor de las enmiendas en ese sentido que también presentó el PDCAT y que tampoco resultaron aprobadas. Y queremos dejar constancia aquí, en este momento, de la coherencia del PDCAT al presentar tanto las enmiendas a los presupuestos generales del Estado como esta proposición no de ley. Porque nos duele mucho que haya otros grupos, como por ejemplo el de Ciudadanos, que votan a favor de muchas proposiciones aquí en esta comisión, pero que a la hora de la verdad, cuando llegan los presupuestos, pues de lo humanitario se preocupan poco. No cabe hacer palabrería ni política partidista cuando de lo que estamos hablando es de que España pueda responder suficientemente cuando hay una emergencia en un país con el que tenemos lazos de cooperación o entre las cuatro hambrunas que en este momento hay declaradas por Naciones Unidas. Como la proposición dice, hay 129 millones de seres humanos que necesitan este tipo de ayudas hoy simplemente para sobrevivir. Crisis como la de Siria, sequías como la de Etiopía y conflictos como el de Sudán o la violencia que desarrolla el grupo Boko Haram en la cuenca del lago Chad han devastado las vidas de muchas personas, dejándolas en una situación desesperada que requiere asistencia y protección. Estas personas no pueden esperar a que el señor Montoro deje de atender a banqueros y defraudadores y levante el pulgar o ayude a los más débiles. Según Naciones Unidas, estamos presenciando el nivel más alto de sufrimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual el año pasado se celebró la primera cumbre humanitaria mundial de la historia donde España se adhirió a la Agencia para la Humanidad. Fue el ministro García Margallo del Gobierno del Partido Popular quien se comprometió. ¿Es eso lo que vale la palabra del Gobierno o es que hay un Gobierno que manda de verdad y otro que se dedica a pasearse por las cumbres internacionales? Quienes estamos en esta comisión somos herederos de una tradición honorable de hacer avanzar la política de cooperación desde el consenso y la colaboración con la sociedad civil y el sistema de cooperación española. Si aprobamos esta propuesta de aumentar en 150 millones la ayuda humanitaria, nos estamos comprometiendo a que se haga realidad en los próximos y cercanos en el tiempo presupuestos generales del Estado. Nuestro Grupo Confederal, desde luego, va a mantener ese compromiso y nos sumamos a la petición del Grupo Mixto para que todos unánimemente señalemos al Gobierno cuánto y cuándo debe corregirse el déficit humanitario de nuestra política internacional. Muchas gracias.